A los 32 años falleció Jason Navarro Gerardino, producto de los impactos de balas que sufrió cuando condució una motocicleta por la vía Panamericana en mediaciones a San Martín, municipio ubicado en el sur del Cesar. El hombre transportaba a un sujeto que al parecer intentó despojar de su bolso a una persona y ésta reaccionó con disparo. Los proyectiles impactaron a Navarro Gerardino, quien fue auxiliado y atendido de emergencia en el hospital de San Martín. Luego fue trasladado hacia un centro asistencial de mayor nivel en Aguachica, donde decidieron conducirlo a la clínica médico de alta complejidad del Caribe, ubicada en Valledupar. El hombre fue intervenido quirúrgicamente, pero este sábado 18 de abril sus signos vitales se fumaron, juntamente un mes y 15 días después de ocurrido los hechos. El cadáver fue inspeccionado por señales del cuerpo técnico de investigación CTI de la Fiscalía y remitido a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Valledupar. Asimismo, emprendieron las pesquisas para esclarecer lo sucedido.